Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Teresa Salazar, estamos en un programa más de periodismo independiente y bueno, estamos en conjunto con la revista Mi Delegación, ya saben que pueden verla o ver o checar todas nuestras notas en midelegaciononline.com.mx, la revista está a cargo de don Pedro Jiménez y bueno, en esta ocasión tenemos aquí una invitada especial, es una chica química farmacéutica y es Jacqueline Del Monte, ella pues está especializada en lo que es la química genética y vamos a comenzar a platicar acerca pues desde su vocación, bienvenida Jacqueline, muchas gracias por estar aquí con nosotros y pues vamos a comenzar a hablar sobre todo lo que es la problemática a nivel laboral, a nivel pues todas sus peripecias, todo lo que has tenido que pasar estudiando desde la preparación hasta encontrar un empleo y bueno pues ya vemos que es especialista en química genética por lo cual pues ha encontrado pocos lugares donde se pueda practicar esta especialidad, es una rama de la química y bueno pues vamos a seguir adelante para que ella nos comente más acerca de este caso. ¿Nos quieres platicar sobre tu vocación acerca de, para llegar a hacer química? Pues yo salí de la preparatoria, de estudiar medicina, llegué a la carrera de UFB en el Estado de México y la verdad que encima me costó muchísimo trabajo adaptarme la carrera, empecé a tener muchos conflictos en cuestión del tronco común, empecé a buscar los medios para cambiar mi carrera y al ver que no podía hacerlo, que el tiempo seguía pasando, decidí seguir con la carrera y ya como por la mitad de la carrera empecé a encontrar mi vocación que era el área clínica y ya el paquete termina que se llama genética y es como la vocación que siempre me ha gustado, lo que me ha llamado la atención, lo que me gusta. Nos comentas que habías, bueno, empezaste a trabajar en el conrogón de la fuente, ¿verdad? Sí, ahí tuve la oportunidad de entrar al Instituto Nacional de Psiquiatría, hacer mi servicio social en un proyecto sobre trastorno bipolar, ahí teníamos a los pacientes con trastorno bipolar canalizados, tomábamos muestras de sangre tanto del paciente como de la familia y se hace en un estudio genético, se llama genotipificación y es como desarrollar o encontrar el gen que puede portar la enfermedad del trastorno bipolar. Ok, ¿nos puedes platicar más acerca de este trabajo? El trastorno bipolar es un trastorno 100% hereditario, hay varios tipos, entonces nosotros lo que tratábamos de identificar era una vez sabiendo el tipo de trastorno bipolar, los más conocidos son el 1 y el 2, ubicando al paciente en el trastorno 1 o en el trastorno 2, llamamos a los pacientes, a los familiares, perdón, como la línea con salina, papás, hermanos, hijos, los trastornos de origen mental se localizan principalmente en el cromosoma 1, es como el cromosoma que determina los trastornos, los trastornos psiquiátricos. Y entonces ahí tratábamos de ver como un marcador para saber si los padres o los hijos podrían portar la enfermedad o no. Ok, bueno, voy a comentarles un poquito acerca de, para los que no sepan de lo que es el gen, tenemos, bueno, aquí todos los humanos tenemos lo que es un mapa genético, lo que llaman como ADN, entonces van a ver que sucede siempre en la prepa, son como si fuera una cadena que se va entrelazando y hagan cuenta que se van prendiendo como foquitos y dependiendo de los foquitos que se vayan prendiendo nos da un fenotipo, que el fenotipo es todas las características físicas que presenta una persona dentro de, o sea, por ejemplo, el color de ojos, el tamaño de los ojos, el color de piel, la constitución física, el tamaño de manos, por ejemplo, la piel y el genotipo que es a lo que nosotros llamamos, es como toda esa carga informática de, por ejemplo, si van a ser diabéticos o, por ejemplo, si tienen algún padecimiento psiquiátrico o, por ejemplo, incluso ahí se ve cuando hay anomalías, por ejemplo, las mutaciones cuando son síndrome de Down o este tipo de situaciones ya de cómo se va a comportar, ¿no?, que es lo que se comenta y ahorita lo que Jacqueline nos está explicando es de que ella de alguna forma a través de estudios de sangre hacían estudios o hace estudios en lo que es el Juan Ramón de la Fuente para determinar y poder clasificar qué gen es el que está la gente manejando o presentando en el trastorno bipolar, que muchos nosotros sabemos que muchos trastornos emocionales o mentales, por así decir, vienen a través de la herencia, que es el 100%. Bueno, con respecto a que yo conocí a Jacqueline que tiene una especialidad bastante marcada en cuanto a la genética y que no es muy común conocer a personas con esta especialidad o que tengan esta línea, vimos y debido a que me platicaron que le ha costado mucho trabajo, le está costando mucho trabajo conocer o más bien insertarse en el área laboral, pues es la iniciativa de este programa, pues también apoyar a Jacqueline por si alguna persona o algún, no sé, algún académico o alguna institución como la UNAR o algún, y el mismo Juan Ramón de la Fuente quisiera apoyarla para que ella pudiera seguir ejerciendo su carrera en esta área, pero ya a nivel remunerado y que realmente sea una remuneración, pues adecuada, para que ella pueda, pues especializarse. Ya que hemos visto, y sobre todo este es el tema de este programa, que muchas veces hay alumnos o hay jóvenes aquí en México que se especializan, se dedican mucho a lo que es el estudio y la investigación, sin embargo no encuentran un lugar donde puedan ejercer, porque los trabajos no están preparados a nivel de administrativo para poder, que ellos ejerzan de una manera más, este, como que explosiva su carrera, ¿no? No sé si quieras platicarnos esta parte de la inserción laboral hacia las empresas con lo que tú te has encontrado. Sí, cuando yo egresé de la carrera empecé a buscar un trabajo que me permitiera como desarrollar el paquete terminal que yo había utilizado, mi especialidad, pero sí encontré muy poquitos campos y los requerimientos eran cada vez mayores, ¿no? Los que no te piden un doctorado, los que no te piden, o a lo mejor hasta palancas, ¿no? Porque sí es, hay poquitos espacios y los que hay están como muy peleados, con gente que está muy preparada, gente que ha viajado al extranjero y que ha regresado y que trae como nuevas ideas. Entonces, esta misma necesidad de salir de la carrera y querer o necesitar ya encontrar un empleo, pues me llegó al empleo que tengo ahorita. Me costó mucho trabajo encontrar como lugares que se dedicaran a este tipo de especialidades, ¿no? Aparte que sí es caro, ¿no? Es lo mismo ir a hacerte un estudio de perfil genético que ir a hacerte un estudio de sangre. Es muy caro y la gente no va. Y en países como el nuestro es muy complicado que piden cosas. Ahorita estamos conociendo apenas las pruebas de ADN, las pruebas de, no sé, a lo mejor de preventivas, de genética clínica, ¿no? Para predecir si un bebé va a venir enfermo o no va a venir enfermo. La gente no va a hacer ese tipo de estudios porque son muy caros. ¿Aproximadamente los costos de cuánto tienen? Nosotros hacíamos un estudio, por ejemplo, en la universidad, se llama un cariotipo, que es lo que decían, ¿no? Ver como nuestro mapa genético, ver nuestros cromosomas. Ese estudio andaba alrededor de los 4.000, 5.000 pesos. Hicimos un estudio para todos, ¿no? Para que como todos supiéramos lo que era ver, ¿no? Pero sí son estudios muy caros. Entre mil pesos, los más baratos sí salen muy caros. Entonces tenemos aquí muchas problemáticas porque, por ejemplo, está lo que es la cultura de salud, que hay las posibilidades de hacer muchísimas, muchísimos estudios, pero que no está al alcance de la gente, ¿no? O sea, realmente es para gente que tiene posibilidades económicas muy altas. Sobre todo, estábamos comentando ahorita, les digo, el desfase o la desvinculación de lo que son los trabajos con respecto a la preparación académica, ¿no? Realmente son un poco los trabajos que tienen este tipo de programas o especialidades, incluso aparatos científicos, por decirlo técnicos, para poder hacer uno de los perfiles genéticos. ¿En qué consiste un perfil genético o qué más puedes obtener del perfil genético? Pues podemos saber muchísimas cosas. El ADN nos revela todas las problemáticas que una persona puede tener, pero los más especializados o los más generalizados, por ejemplo, es como eso, saber, por ejemplo, un síndrome de edad tan simple como eso, ¿no? Lo podemos ver con un cariotipo, un bebé que nace con muchísimas enfermedades, se le hace un estudio para saber si tiene un crónoma de más, uno de menos. Son desde cosas tan sencillas como cosas tan especializadas, como saber identificar un diagnóstico o algo como más especializado. Ok. Bueno, pues para ver, salimos ya tanto del tema, más que nada, me gustaría que nos comentaras lo que es tu experiencia laboral, o lo que nos estabas comentando, por ejemplo, a lo que te has tenido que enfrentar como jefa de tu departamento, acerca de todo este tema. Sí, cuando yo salí encontré un trabajo que me permitió como desarrollar la parte farmacéutica de mi carrera, que no era como muy mi paquete terminal, pero sí, sí tenía yo conocimiento. Llegué a un lugar donde estábamos emprendiendo, estábamos ejerciendo unas normatividades para entrar en norma que nos exigía el COFEPRIS o que nos exigían ya las autoridades sanitarias. Llegamos a regular un sistema donde se hacían medicamentos pero sin control o sin ya llevar a cabo como todas las normas especializadas que te piden una Secretaría de Salud, por ejemplo. Entonces yo llegué, sí, utilizando un poco lo que yo estudié, pero me costó un poco de trabajo porque no era mi especialidad. Entonces tuve que documentarme, tuve que empezar a hacer como más el trabajo del talacheo, de meterme normas, de meterme más un poco en documentación. Una vez que lo hice, se llevaron a cabo, se implementaron sistemas, sistemas desde los más sencillos como una evacuación, tener los equipos de extintores y todo eso, hasta ya más especializados como ver un producto terminado y saber si se podía, si era inocuo, si no existía un riesgo para la salud, si cuánto tiempo teníamos de caducidad para saber si los colorantes, las cosas que estábamos empleando no provocaban algún daño en las personas, o un efecto secundario. Empezamos a ver todo ese tipo de regulaciones. Que no era como mi especialidad, pero sí lo ves en la carrera. Y sí me tuve que meter otra vez como a sumergirme en toda esta parte de la parte documental que no tenía como fresca. Y sí, a veces fue como muy difícil, pero el proyecto salió adelante, hasta ahorita tenemos muy buenas regulaciones y estamos bien. Ahora, por ejemplo, en sentido de cuestiones de remuneración económica, ¿cómo te va? Bueno, al principio fue muy complicado porque te ofrecen sueldos muy bajitos. La necesidad te obliga, te lleva a aceptar y conforme van creciendo tus oportunidades, tú tienes como ya la libertad de decir, oye, ya entregaste resultados, a lo mejor ya quiero un poco más. Entonces el patrón te dice, sí, pero es que entienden, pero no sé qué, estamos creciendo, no sé qué están exigiendo. Entonces te van subiendo poco a poco, hasta que llega un punto en el que es que ya no te puedo pagar más. Y tú aportas, 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 y es que ya no me da de empresa para pagarte más. Tú tienes muchas ideas, pero no es muy común la monedad por estas años. Tenemos así como algunas situaciones muy puntuales en cuanto que hemos visto, o sea, yo he podido hacer el estudio de que los salarios en México, y en días pasados estuvo chequeando los medios de comunicación, por ejemplo Televisa, Canal 40, varios programas, hicieron como un estudio y hablaron sobre lo que era el salario mínimo, que se iba a subir lo que era el salario mínimo. De alguna forma se ha propuesto subir el salario mínimo, se supone que todos los patrones deben de subir el salario mínimo, pero la realidad de nuestro país es que nuestros salarios oscilan de que una persona gana desde 500 pesos a la semana, estoy hablando, hasta 10 mil, más o menos 12 mil pesos o 15 mil pesos al mes, ¿no? Y eso ya estamos hablando como de gente que tiene muchas responsabilidades, como en tu caso, como jefes, y que llegaban a ganar como 8 mil pesos al mes, ¿no? Es realmente pues como muy, está muy desfasado, muy fuera de la realidad lo que la gente está ganando, el tiempo que está ganando, invirtiendo en un trabajo y realmente, como dices, muchas veces las empresas por más que quieran, o sea, a veces está el señor de la tiendita que pues quiere hacer la calidad también y tiene un chalán y le paga pues 500 pesos a la persona, ¿no? Porque tampoco podemos ponernos en el plan de que el señor gana demasiado porque a veces también ves que las ventas han bajado. Entonces estamos en una situación de carencia a nivel nacional donde aunque a veces el señor dice, hago la calidad de empleo al chico, le doy esto y le estoy ayudando, pero tampoco puede dar ni seguros, ni puede dar vacaciones, ni puede dar pues otro tipo como de prestaciones, como este, no sé, lo que es un aguinaldo. Entonces, o se ajustan a lo que él puede dar, ¿no? En este sentido vemos que hay muchos chicos que incluso, por ejemplo, hay colegiaturas que se pagan 3 mil pesos al mes y con un sueldo de 500 pesos a la semana que sin gastar nada llegas a gastar, por ejemplo, o acumular 2 mil pesos al mes, pues vemos que tu sueldo ni siquiera te alcanza para cubrir una colegiatura y que aparte tienes que estar desde las 11 de la mañana hasta las 8 de la noche o a las 6 de la tarde con ese sueldo. Entonces, ni siquiera te da tiempo ni para ir a estudiar, ni te alcanza el dinero para estudiar, ¿no? Entonces, este tipo de situaciones en cuanto a economía, pues se desfasa mucho, ¿no? Hay otra situación que por ejemplo ahorita estás planteando, o sea, yo llego de la escuela con una carga, pues, cultural, por así decir, o académica, porque yo pienso que me voy a especializar, o de alguna forma estábamos comentando hace rato con Jaqueline, que al parecer contrariamente a muchas situaciones, hay chicos que sí se proyectan en qué es lo que quieren hacer y cómo quieren ejercer su vida, ¿no? O sea, su carrera. Desgraciadamente, uno dice, bueno, yo quiero estar en especialidad, por ejemplo, comunicación video, audio, o por momento en tu caso, genética o pharma. Entonces, los chicos se van especializando, o sea, ya. Si no es el recurso de la academia, en el ámbito laboral está como muy desfasado y no siempre van a hacer lo que ellos se prepararon, ¿no? Como dices, tengo que regresar y empezarme a preparar para realmente ejercer o poder dar el ancho en lo que la sociedad o la empresa me está dando la oportunidad de trabajar porque no he remunerado, ¿no? De aquí surge, yo había pensado que surgen dos como dilemas. No sé, no sé si alguien que pienses acerca de esto. De primero conseguir trabajo antes de estudiar algo o llegar con esta parte de que yo quiero ser esto, que es un plan de vida, un plan vocacional, a llegar y encontrarte con que la realidad no toca ni siquiera lo que tú pensabas o donde tú te preparaste. Porque puedes llegar incluso hasta con carencias, ¿no? Dentro de tu misma preparación, porque no, o sea, si lo tocas, pero no te especializaste o no es tu área fuerte. No sé qué nos puede decir. Sí, pero eso es lo que estaba como viendo, ¿no? Cuando yo empecé a buscar trabajo en esta área que me interesaba, yo veía gente muy preparada, gente que ya había tenido la oportunidad de hacer maestrías, de ser doctoras, porque tenían como, como el, tuvieron las posibilidades para saber, yo me enfrenté a que terminé la, de la, la carrera y necesitaba ya buscar trabajo. Fue, fue como más bien eso, lo que a mí me, me impulsó, si hubiera tenido la oportunidad, pues a lo mejor me hubiera preparado más. Porque el campo estaba preparado para gente que estaba, ya había hecho una maestría, que ya había hecho un doctorado, o que ya había incursionado en este tipo de, de, de campos que son muy, muy pocos en nuestro país la marquisista, es un, un, un campo muy reducido. Y lo mismo le ha de pasar a mucha gente, ¿no? Que, que, que de pronto llegas y es lo que te gusta, pero ya hay, o hay mucha gente, o hay más gente más preparada, o al contrario, no te dan trabajo porque no tienes experiencia, porque también esa es otra, ¿no? Llegas y, y que alguien te dé la oportunidad sin tener la experiencia también es muy complicado. Sí, tienes la preparación, tienes la carrera, tienes, a lo mejor ya un título o una cédula profesional, pero no tienes la experiencia. Entonces, la gente está buscando ya personas que, a quién no tener que preparar, ¿no? A alguien que ya le pueda pagar por hacer lo que va a hacer, sin tener que, que estar explicando otra vez, como ya lo que es el campo. Porque es muy diferente estar estudiando que ya entrar en un campo laboral. Y sin embargo es totalmente diferente, ¿no? Porque yo encontraba, por ejemplo, en tu área no, si no tienes el título no te dan nada, no te dan el trabajo, a veces, ¿no? O hay gente que sin título, pero por la experiencia están ahí. O hay gente que ni siquiera, me ha tocado gente que está como un icóloga o dirigiendo programas y a veces son hasta estilistas, ¿no? Y digo, no por, no por ser denigrante, o sea, por denigrar, pero como, como habíamos quedado en el, en lo que es recursos humanos, muchas veces reclutan a personas que no, no tienen nada que ver con el área, pero, como dices, con padrascos, o incluso el manejo de las personas. Y entramos a situaciones como de, ¿es astucia saber moverse en el campo? O es que realmente tengan la preparación, ¿no? O sea, ¿saben de salud? Ya, yo también encontré, por ejemplo, aquí en psiquiatría, dos que tres personas que no tenían nada que ver con la línea de investigación o que no tenían una carrera afín, pero les encontraron en medio, les gustó y alguien les permitió desarrollarse. Y llegaron ahí, no tenía nada que ver, ¿no? Y les preguntan, ¿cómo llegaste aquí? Pues, me dieron la oportunidad, estuve aquí empezando y ya. Y por necesidad, ¿no? O sea, a veces dices, tengo la necesidad, me voy a trabajar y donde me paro. Y entonces ahí es donde te deseo.